Todo, todo. Nos ha acompañado en demasiadas etapas y nos encanta desde hace más de 10 años. Sí, desde pequeñas yo la escucho, desde que sacó Fearless, o sea, hemos crecido con ella prácticamente. Literal, o sea, nosotros somos el club Swiftie. Por ejemplo, en mi caso nos hemos criado con ella, ha crecido prácticamente al mismo tiempo que nosotros y es alguien que tiene una forma de contar una historia, una forma muy personal. Cuenta sus propias historias y al final es como, te puedes sentir muy identificado con todo lo que te cuentas. Gracias. Gracias. Espera, toma. Vale, que yo alejo a la que tengo más tu gusto. Sí. 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 ¿Lo puedes cambiar a un número tres? ¿Tres entradas? Esta. Tres entradas. , y... ¿Lo puedo ver si no hubiera Guayal...? No hubiera que realmente. thinking. Gracias.